Libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 Libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 Y pues vamos a considerar algunos textos escriturales en esta tarde Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice y la iglesia dice amén Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios Pues está escrito destruiré a la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento de los entendidos Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar Padre gracias por esta palabra que vamos a disertar Que vamos a estudiar que vamos a predicar Te pido que tú toques los corazones de los hermanos aquí presentes Te pido Dios que tú hables y que ministres de acuerdo a esa necesidad De cada niño que está en su clase bíblica A cada joven que está presente A cada caballero y a cada dama en esta hermosa tarde Te doy la gloria y te doy la honra Y te doy gloria Padre por lo que tú has hecho en este hermoso servicio En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Puede tomar asiento y yo quiero que usted me siga A través de las escrituras La semana pasada hoy llevamos ya dos domingos corridos Hablando sobre inteligencia artificial Y inteligencia espiritual Hoy vamos a concluir este tema De sabiduría espiritual Y queríamos ir a las escrituras bajo este tema Esta es la conclusión de esta nueva serie Que habíamos comenzado en el mes de abril Y le hemos titulado El mensaje de hoy es Lo insensato de Dios Hoy queremos hablar y predicar Sobre lo insensato de Dios Y el libro de primera de Corintios Fue escrito por el apóstol Pablo Pablo escribe esta carta Para llevar algunas enseñanzas Para enseñarle a esta iglesia Y esta carta fue escrita Aproximadamente a mitad O la primera mitad Del año 55 después de Cristo Y esta carta fue escrita Desde la ciudad de Éfeso Y yo quiero que usted vaya a las escrituras conmigo Hoy queremos enseñar Hoy queremos disertar Y queremos probar por las escrituras De que Pablo O el apóstol Pablo mejor conocido Estaba escribiendo desde Éfeso A esta iglesia de los Corintios Por eso dice Primera de Corintios Capítulo 16 Versículo 7 Porque no quiero veros ahora de paso Dice Pablo Si no pues espero estar con vosotros Algún tiempo Y si el Señor lo permite Pero estaré en Éfeso Hasta Pentecostés Mira lo que dice Pablo A la iglesia de los Corintios Está escribiéndole una carta Le escribió en la primera mitad Del año 55 después de Cristo Él está en Éfeso Él está en esta hermosa ciudad Predicando Y él quería quedarse Hasta Pentecostés Y dice el versículo 9 Porque me ha abierto Una puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios Mira que interesante Que el apóstol Pablo Está en esta ciudad de Éfeso Él quiere llegar a los Corintios Porque la iglesia de los Corintios Fue fundada por el apóstol Pablo En su segundo viaje misionero En el segundo viaje que Pablo salió Pasó de Atenas a Corintios Pero él está ahora mismo en Éfeso En su tercer viaje misionero En el segundo viaje Funda la iglesia de los Corintios Y en el tercer viaje Él escribe esta carta A la iglesia de los Corintios Y él dice Estoy en Éfeso Y las puertas se han abierto Hay mucha bendición Hay algo que está muy bonito Pero ¿sabes qué? Estoy teniendo muchos adversarios Quiero hacer un paréntesis aquí Dios bendice Dios prospera Dios abre puertas Pero tienes que entender Que se levantarán los adversarios Gózate en esta tarde ¿Usted me puede entender eso? Van a abrir puertas abiertas Pero ¿sabes? Van a venir adversarios El enemigo se va a levantar El enemigo tiene satélites En todo lugar No se crea porque una puerta se abre Está hecho el milagro No Tienes que luchar La puerta se abre Tienes que entrar Pero tienes que saber Que el enemigo se va a levantar Y Pablo le dice a los Corintios A los Corintios en esta carta Le dice Yo estoy en Éfeso Estoy viendo la bendición de Jehová Estoy viendo puertas abiertas Pero se me están levantando Unos adversarios Y por eso le dice A los que yo llego Va a ir Timoteo Uno de sus discípulos De hecho Pablo le escribe a Timoteo Es un joven Y tiene una carta Primera de Timoteo Segunda de Timoteo Y en este versículo 10 dice Y si llega Timoteo Mira que esté con vosotros Con tranquilidad Porque él hace la obra del Señor Así como yo la hago también Pablo dice Esperen un tiempo Yo estoy en Éfeso Dios está haciendo milagros Proezas y maravillas Pero a los que yo llego Va a llegar Timoteo La iglesia de Corintios Fue fundada por este apóstol Pablo El problema de la iglesia de Corintios Escúchame bien El problema de la iglesia de Corintios Era la mundanalidad Y esto es todo una introducción Para ver el tema De lo insensato de Dios Y culminar el mensaje De la sabiduría Pero yo quiero darte Una introducción Sobre el libro de los Corintios Mira lo que dice El problema más serio De la iglesia de Corintios Era la mundanalidad Era una farta de disposición A divorciarse De la cultura Que les rodeaba La mayoría de los creyentes En Corintios No se podían divorciar O no podían separarse De los caminos egoístas Inmorales y paganos Escúcheme bien Lo que les voy a decir De la iglesia de los Corintios Cuando Roma Y yo quiero que usted Me preste mucha atención Cuando Roma Toma Conquista el imperio De Grecia Porque a través de la historia Han habido cuatro o cinco imperios Muy conocidos en las escrituras Conocemos el imperio de Babilonia Conocemos el imperio De los Medos y los Persas Conocemos el imperio De los Griegos Y después vino El imperio Romano Cuando Roma Tomó posesión Del imperio Griego Y tomó posesión De Jerusalén Muchos De los judíos Se dispersaron Y eso es algo común Eso es algo normal Eso es algo Que todos nosotros En algún momento Hemos hecho ¿Y qué es lo que hemos hecho? Emigrar Muchos judíos Salieron de Jerusalén Por la presión De Roma Y se ubicaron En otras ciudades Yo no sé Si usted ha hecho lo mismo Pero yo entiendo Que cada uno Ha salido de su país Y ha llegado A esta gran nación Ha llegado A los Estados Unidos Algunos salieron De Centro y Suramérica Otros salieron Del Caribe Por diferentes circunstancias Por diferentes razones Algunos salieron Para venir Aquí A echar un mejor Porvenir A estar aquí A tratar De tener una mejor Vida Por las situaciones Que han pasado En sus países Y en mi país Por eso yo estoy aquí Porque yo quería Algo mejor Lo que pasa Es que estos judíos Que salieron De Jerusalén Y se empezaron A dispersar Por diferentes ciudades Estos judíos Especialmente Que llegaron A Corintios Estaban Practicando Y estaban Viendo Lo que era La cultura De los Corintios Y me llama Mucho la atención Porque Los Corintios Es una ciudad Que está En Grecia Y si nosotros Conocemos La historia De Grecia Los grandes filósofos Han salido De Grecia En Grecia Hay muchos Pensadores Hay filósofos Pensadores Gente sabia Gente con una sabiduría Extraordinaria Y empezó La iglesia A levantarse Pablo fue En su segundo viaje Levantó La iglesia Y esta iglesia Por eso es que Pablo le escribe Porque la iglesia De los Corintios No Como que no podía Separarse De lo que veían En Corintios A buscar A un Dios Que estaba En los cielos Y nosotros Muchas veces Nos comportamos De la misma manera Salimos De nuestros lugares Creyendo En un evangelio De poder Y cuando Llegamos aquí El evangelio De poder Que conocimos En nuestros países Se disuelve Aquí No sé Si usted Me está Entendiendo Pero muchas Veces Salimos Cristianos De allá Y llegamos Aquí En dos o tres Meses Se nos Olvida Lo que Aprendimos En nuestros Países Yo no voy A cambiar El evangelio Que yo Conocí En mi Isla Y yo sé Que usted No va A cambiar El evangelio Que usted Conoció En Venezuela En Colombia Que conoció En Nicaragua En México El evangelio Que corre En Cuba El evangelio Que corre En Santo Domingo El evangelio Que corre En Honduras En El Salvador El evangelio Que corre En Costa Rica En Panamá Aleluya El evangelio Que tú Conociste En tu país No puede Venir aquí A cambiarse Todo porque Aquí tenemos Una libertad Todo porque Aquí tenemos Otra 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 manera De pensar En cuestión De que Estados Unidos Es un Es un país Liberal Y eso es Un grande Problema Y yo le aconsejo Que los que Conocieron el evangelio Aquí Que son nuevos Aquí Ustedes van A conocer En esta iglesia Un evangelio Que cambia Que transforma Y que No es lo mismo Escuchar de Dios Que conocer a Dios Por eso queremos Que esta iglesia No solamente Escuche de Dios Sino que esta iglesia Y los hermanos Que se congregan Empiecen a conocer De Dios Pero aquellos Que vinieron De nuestros Países Nosotros que hemos Venido de nuestros Países Conociendo un evangelio De poder Conociendo un evangelio Que transforma Que no necesitábamos Ni proyección Ni luces No necesitábamos Alfombra Ni mucho equipo Había poder De Dios Y sigue Habiendo Poder De Dios Sigue Dios Moviendo Su gloria Pero lamentablemente Los corintios Estos judíos Que se habían Ido A corintios Desde Jerusalén Desde Israel Se habían ido Lo que se le conoce Como la diáspora Aquellas personas Pablo fue Y les evangelizó Pablo fue Y les predicó El evangelio Y se convirtieron Y Pablo Les enseñó Los educó Pero a través Del tiempo La cultura griega Se los estaba Consumiendo La cultura griega Los estaba Cambiando ¿Por qué? Porque la cultura griega Era una cultura De sabiduría Humana Los griegos Eran de una Sabiduría Humana Pero Pablo No fue Con palabras De humana Sabiduría Pablo fue Con demostración De poder Pablo fue Con la locura Del espíritu Pablo fue Con la locura De la cruz Gózate En esta tarde Por eso Nosotros Todos somos El cuerpo De Cristo Y nosotros Tenemos que Practicar Lo que Cristo Practicó Por eso El mismo apóstol Pablo dijo En un momento Dado Sed imitadores De mí Como yo Lo soy De Cristo Entonces Lamentablemente Vemos Hermanos Y vemos Iglesias Que conocieron Del poder Del poder De Dios Pero la Cultura Americana Se los Ha consumido Y digo La cultura Americana Porque estamos Aquí No estoy Hablando De otro País Estamos Hablando De Estados Unidos Donde es Totalmente Liberal Es Totalmente Abierta Y nosotros Como cristianos Necesitamos Vedar Testimonio Necesitamos Empezar A caminar Bajo El poder De Dios Tenemos Que empezar A caminar Bajo La sabiduría De Dios Tenemos Que empezar A caminar Bajo El temor De Dios Por eso Yo dije La semana Pasada Que uno De los Principios Bíblicos Para uno Obtener Sabiduría Es tener El temor De Jehová Y el temor De Jehová Es alejarse Del mal Entonces La mayoría De los Creyentes En Corintios No querían Separarse De lo que Estaban Mirando Y Pablo Le escribió Esta carta Porque Pablo Los evangelizó Y levantó Y fundó Una iglesia Pero Él se fue Pero Le llegó El mensaje De las cosas Que estaban Ocurriendo Y Pablo Escribió Esta carta Primera De Corintios Y volvió Y le escribió Otra carta Segunda De Corintios Aunque Hay teólogos Que dicen Que la primera Carta Se perdió Y que lo que Es primera Carta Viene a ser La segunda Carta Y que lo que Es la tercera Y lo que Es la segunda Carta Viene a ser La tercera Carta Porque hay Dos cartas Que se perdieron Son cuatro En total Pero aquí Estamos yéndonos A la primera Carta Del apóstol Pablo A los Corintios Y la segunda Carta Del apóstol Pablo A los Corintios Y Pablo Le habla A los Corintios Diciéndole Amén Diciéndole Ustedes tienen Que tener Identidad Espiritual Pablo Le dice Sobre los Dones Del Espíritu Pablo Le habla Sobre la Doctrina De la Resurrección Pablo Le habla Sobre El amor Y Pablo Le habla A los Corintios Sobre la Cruz Sobre la Sabiduría Divina Y la Sabiduría Humana Ahora yo quiero Entrar a lo que es El mensaje Ahora yo quiero Entrar a lo que Estábamos hablando Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 17 Porque yo Le di esa Introducción Para que usted Entienda Que los Corintios Estaban viviendo A pesar de que Era una iglesia Pero estaban Viviendo con Muchas costumbres De esa época De los griegos Hermano Nosotros tenemos Que apartarnos Del mal Nosotros tenemos Que tener Acercarnos Más a Dios Y alejarnos Más del mundo Yo no puedo Vivir como el mundo Vive Yo no puedo Vivir como el mundo Lo practica Tú y yo Tenemos que vivir De acuerdo A las escrituras De acuerdo A lo que Dios Quiere que nosotros Caminemos Por eso Por eso Uno de los apóstoles Una de las cartas Del Nuevo Testamento Dice que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Y esto puede sonar Duro Esto puede sonar Como que un poco Difícil Pastor Pero que usted Está diciendo Si necesitamos De buscar La santidad De Dios Necesitamos Acercarnos A la sabiduría Necesitamos Acercarnos A Jehová Rafa Necesitamos Acercarnos A Elohim Necesitamos Acercarnos Necesito Acercarme Al Lirio De los Valles Necesito Acercarme Emanuel Dios Con nosotros Da tristeza Como gente Que profesa Decir Que son cristianos Practican Las cosas Del mundo Bueno pastor Usted vino Incendido Hoy Lo que pasa Sabe Que voy a hacer Un paréntesis Aquí Es que Yo no sé Si usted Está pendiente De las noticias Pero Las cosas Que están Sucediendo Nos están Diciendo Nos está Diciendo Que muy Pronto Los cielos Serán Abiertos Y que El deseado De las naciones Vendrá Por una iglesia Vendrá Por una iglesia Pura Limpia Sin manchas Usted Me puede Mentir A mí Pero no Le puede Mentir A Dios Usted Me puede Engañar A mí Pero no Puede Engañar A Dios Por eso Yo quiero Mostrarle Lo que Realmente Ahora En el Nuevo Testamento Lo que Realmente Lo que Dice el Apóstol Pablo Porque nosotros Vimos por dos Semanas Corridas Lo que Decía la Antigüedad Lo que Decían los Principios Bíblicos En el Viejo Testamento Y hablamos De la Sabiduría Hablamos que Había que Acercarnos A Dios Pero mira Lo que Dice Pablo Mira Lo que Dice Pablo Primera De Corintios Capítulo Uno Versículo Diecisiete Vaya Conmigo Pues no Me envió Cristo A bautizar Pablo Le está Diciendo Mira Yo no Vengo Aquí A bautizar Aunque Es una Práctica Que debemos De Practicar Pero Pablo Era un Apóstol Que iba De ciudad En ciudad Haciendo Que Predicando El Evangelio Del Reino El Evangelio De La Gracia Y Pablo Dice Yo Vine Aquí A Predicar No Con Palabras Mira Lo que Dice No Con Sabiduría De Palabra Para Que No Se Haga Vana La Cruz De Cristo Y Pablo Es Considerado Como Uno De Los Hombres Más Inteligentes En El Nuevo Testamento Hombre Que Estudió A Los Pies De Gamaliel Un Hombre Que Era Fariseo De Fariseo Era Judío Venía De La Tribu De Benjamín Era Un Hombre Que Estudió En El Senadrín Que Pertenecía Al Senadrín Perseguía La Iglesia Pero Cuando Este Hombre Conoció A Cristo Aleluya Su Vida Cambió Porque Cuando Tú Conoces A Cristo Tu Vida Tiene Que Cambiar Porque Si Tu Vida No Cambia No Has Conocido A Cristo Mano Si Yo Conozco A Cristo A Cristo Y Sigo Estudiando Y Me Entro A Las Escrituras Y Sigo Profesando Que Soy De Cristo Tenemos Que Dar Testimonio Donde Quiera Que Nos Paremos De Que Cristo Vive En Mí Por Eso Pablo Dice Yo No Vengo Aquí A Bautizar Yo Vengo A Predicar Lo Del Bautismo Se Lo Dejamos A Los Líderes De La Iglesia De Corintio Yo Vine Aquí A Predicar Un Cristo Que Murió Que Resucitó Y Que Viene Pronto Yo No Quiero Que La Palabra De Humana Sabiduría Haga Vana La Cruz De Cristo Pablo Le Está Diciendo Aquí Hay Muchos Filósofos En Corintio Aquí Hay Mucha Gente Sabia Pero Dice Porque La Palabra De La Cruz Es Locura A Los Que Se Pierden Pero Los Que Se Salvan Esto Es Nosotros Poder De Dios Esto Es Una Locura Gózate En Esta Tarde Servirle A Cristo Es Una Locura Pero Yo Quiero Estar Loco Por Eso Yo Tenía Un Amigo Que Decía Soporta Mi Locura Yo Tenía Un Amigo Que Predicó Y Me Acuerdo Ese Tema Y Nunca Se Me Olvidó Y Nos Pasábamos Para Riva Y Para Abajo Y Le Decíamos A Todo Mundo Soporta Mi Locura Porque Que Cristo Es Un Milagro Yo Le Quiero Decir Al Mundo Entero Que Cristo Hizo Un Milagro En Mi Casa Que Cristo Me Salvó Que Cristo Hizo Algo Por Mí Por Eso Yo Quiero Predicarle Cristo Yo Lo Que Quiero Predicarle Cristo Yo Lo Quiero Decirte Que Murió Que Resucitó Que Sana Que Hace Milagro Que Hace Proeza Que Libertas Que Hace Lo Lo Entiende Porque Esto Es Locura Mira 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 Que Interesante Esto Mira Que Interesante Esto Pablo Cita Una Palabra Y Dice Pues Está Escrito Que Está Escrito Porque Pablo No Dice Nada Más Dice Pues Está Escrito Recuerden Pablo Está En Los Corintios Está En Grecia Había Muchos Templos Era La Idolatría Había Mucha Idolatría Había Muchos Lugares Donde Se Adoraban Dioses Se Hacían Sacrificios A Dioses Había Mucha Gente Muchos Pensadores Yo Me Imagino Que En Aquel Tiempo Se Sentaban A Filosofar De La Vida Y Pablo Llegó A Los Corintios Y Empezó A Ver Lo Que Estaba Sucediendo Y Pablo Dijo Wow Como Está Aquí El Filósofo Como Pero Que Yo Les Dije La Semana Pasada Que Cuando Tú Te Acercas A La Fuente De La Sabiduría Y Dice La Biblia Que El Que Este Falto De Sabiduría Que Se La Demandes De Él Y Él Te La Dará Pablo Estaba Con Es 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 Espíritu De Sabiduría Es El Espíritu De Inteligencia O Sea Que Automáticamente Tú Con Cristo Tú Con El Espíritu Santo Eres Sabio Eres Inteligente Y Pablo Teniendo Al Espíritu Santo Dice Pues Está Escrito Destruiré La Sabiduría De Los Sabios Que Está Diciendo Pablo Pablo Está Diciendo Lo Que El Profeta Isaías Dijo Que Iba A La Inteligencia De Los Entendidos Profeta Isaías Está Diciendo Esto Pablo Dice Esto A Lo Que Se Refiere Lo Que Está Diciendo Pablo Es Que Va A Llegar Un Día Que El Rey De Reyes Llegará A la Tierra Se Sentará En Jerusalén En Su Trono Llegará Un día No Muy Lejano Donde Digan Pelearán Contra El Cordero Y El Cordero Los Vencerá Aleluya Voy a hacer un paréntesis Aquí rapidito Porque Dentro Del Mundo O La Ciencia De La Escatología Según El Libro De Apocalipsis Dice Que Cuando Jesús Ven En Su Segunda Avenida Que Él Descienda De Los Cielos Se Abran Y Dice Que Todo Ojo Le Verá Dice Que Vendrá A Defender Israel Y Que Se Sentará En Su Templo En Su Rey Ahí En Juzgará Todas Las Naciones Hasta Ese Día En Particular Todos Los Sabios Serán Destruidos Porque La Sabiduría Del Onipotente Gobernará La Tierra Aleluya Pero Mira lo Que Dice Mira lo Que Dice El Apóstol Pablo En Primera De Corintios Capítulo 1 Versículo 20 El Próximo Versículo Mira lo Que Dice Pablo Dice Yo Me En La Sinagoga O Está En Algún Lugar Él Está Escribiendo Esto Mientras Él Está Escribiendo Esto Le Está Diciendo A Los Corintios Dónde Está El Sabio Dónde Está El Escriba O sea Aquí Hay Dos Palabras Muy Interesante Yo Quiero Que Ustedes Aprendan Esto Dónde Está El Sabio Y Dónde Está El Escriba Esas Dos Preguntas Tienen Que Ver Con Dos Razas La Primera Sabio Se Refiere A Los Gentiles O Sea A Los Griegos Dónde Están Los Sabios Aquí En Grecia Y Cuando Dice Dónde Está El Escriba Se Está Refiriendo Aquellos Judíos Escribas Aquellos Que Son Amantes De La Ley Seguidores De La Ley Aquellos Que No Habían Reconocido Que Jesús Había Venido Sobre La Tierra O Sea Él Está Hablando Tanto Al Judío Como Al Gentil Y Le Dice Dónde Está El Disputador De Este Siglo No Ha Enloquecido Dios La Sabiduría Del Mundo Y Dice Pues Ya Que En La Sabiduría De Dios El Mundo No Conoció A Dios Mediante La Sabiduría Sino Que A Dios Salvar A Los Creyentes Por La Sea Que Usted Se Ha Convertido Y Usted Es Un Seguidor De Jesús Porque Usted Algún Día Escuchó Un Loco Gózate Porque Algún Loco Se Te Apareció En El Camino Algún Loco Estaba Con Un Megáfono Con Una Corneta Predicando En Una Esquina Diciéndote Cristo Viene Arrepiéntete Busca De Cristo Algún Loco Se Te Paró De Frente Y Te Dijo Tengo Este Tratadito Tómalo Mira Tú Sabes Que Cristo Te Ama Algún Loco Se Te Paró En La Worm Y Te Dijo Cristo Te Ama Algún Loco Se Te Paró En La Cosco Y Te Dijo Cristo Te Ama Porque Esto Es Locura Para Los Que Se Pierden Yo No Sé Si Usted Le Ha Pasado Eso Pero Hay Que Estar De Loco Para Tú Paras En La Calle Lo Que Pasa Es Que El Apóstol Pablo Dijo Que Esto Es Poder De Dios Yo No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es Poder De Dios Por Eso Es Locura Por Eso Es Una Locura La Gente No Lo Entiende El Que No Está En Cristo No Lo Va A Entender Mira Si Esto Es Locura Mira Lo Que Es El Evangelio Que Cristo Dijo En Un Momento Dado Bien Aventurado Bien Aventurado Significa Regocíjate Canta Gózate Dice Bien Aventurado Gózate Eres Bien Aventurado Fuiste Seleccionado Los Que Lloran Porque Recibirán Consolación Usted Puede Creer Eso Eso Es Que Estarle Loco Que Alguien Le Diga Ay Está Bien Llora 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 Eso Está Bien Si Está Bien Saber Por qué Por qué Por qué Tienes Que Llorar Porque Si Lloras Vas A Recibir Consolación Y Quién Te Va A Consolar El Consolador El Espíritu Santo El Padre El Hijo El Espíritu Santo Estos Tres Personajes Te Van A Consolar Gózate Gózate Esta Tarde Mira Si Es Locura Que La Biblia Dice Bienaventurados Los Mansos Porque Ellos Recibirán La Tierra Por Heredad Mira Si Esto Es Locura Que La Biblia Dice Bienaventurados Los Que Tienen Hambre Cómo Que Yo Me Esto Es Locura Para Los Que Se Pierden Bienaventurados Soy Cuando Por Mi Causa Os Persigan Y Digan Toda Clase De Mal Contra Vosotros Mintiendo Gózate Alégrate Porque Vuestro Galardón Es Grande Hermano Estoy En Aflicción Pues Que Dice La Biblia Que En Este Mundo Tendré Esa Aflicción Pero No Te Precupe Que El Rey De Reyes Señor De Señores Ha Vencido Al Mundo Ay Dios Mío Mira Esta Tribula Por Eso La Gente No Nos Entiende Por Eso Te Dicen Loco Te Dicen Loca Te Dicen Ale Lucha Te Dicen Mira El Cristianito De La Esquina Mira Ese Se Cree Más Santo Que Nadie Pues Si No Me Importa Lo Que Quieran Decir De A Mí Porque El Apóstol Pablo Escribió En Eterno Beso De Gloria Candela Chispa Llama Y Fuego Pan Chocolate Y Café Por Eso Es Locura Por Eso Es Locura Porque Tú Te Puedes Ver Afligido Muriéndote Por Las Esquinas Y Cuando Alguien Te Ve Tú Le Dicen Y Te Preguntan Cómo Te Sientes Tú Le Dicen En Victoria Hay Que Estar Loco Por Eso Por Eso Pablo Dice Ahí Pues Ya Que La Sabiduría De Dios La Sabiduría Pues Ya Que La Sabiduría De Dios El Mundo No Conoció A Dios Mediante La Sabiduría De Nada Vale Que Tú Hables Que Tú Me Quieras Traducir A Mi La Biblia En Griego En Hebreo Que Tú Quieras Predicar Y Vender Le Veinte Significados No Y Aquello Lo Otro Y Son Al Inteligente De Nada Vale ¿Sabes Por Qué? Porque En La Sabiduría Humana No Hay Nada Es La Sabiduría De Dios Es Por La locura De La Predicación Que Que La 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 Lucha O Que Hay Que Estudiar Estudie Prepárese Amén Escudriñe Las Escrituras Para Que Mire Hermano Nadie Lo Agarre Flojo Nadie Lo Agarre En Dos Bandos Alaba La Gloria De Jehová Estudie Prepárese Vaya Al Instituto Métase Estudiar La Biblia Pero Sabes Que Esto No Es Con Palabra De Humana Sabiduría Esto Es Con Demostración De Poder Porque Los Demonios No Se Van Con Tú Decirle Jehová Es Mi Pastor Y Nada Te Faltará En Tú Decirle En El Principio Creo Dios Los Cielos Y La Tierra No Los Demonios Se Van Sabes Cuando Cuando Tú Le Dicen El Nombre De Jesús De Nazaret Con Poder Y Autoridad Por Eso El Texto 20 Ahí Estamos Donde La Próxima Línea Dice Porque Los Judíos Piden Señales Cuáles Señales Las Señales De Que Como Jesús El Que Murió En La Cruz Es El Hijo De Dios Estaban Pidiendo Señales Y Los Griegos Buscaban Sabiduría Yo No Sé Si A Pasado Eso Que Hay Gente Que Quiere Buscarle Cinco Patas Al Gato La Gente Quiere Buscarle Los 20 Sentidos Pero Dice El Apóstol Pablo Pero Nosotros Que Predicamos A Cristo Crucificado Para Los Judíos Ciertamente Tropezadero Y Para Los Gentiles Es Locura Cuál Es Nuestro Deber Predicar A Cristo Que Murió Y Resucitó Por Eso Ya Estamos Terminando Rapidito Gózate Para Que Me Vuelven Invitar Y Usted Pueda Venir El Domingo Que Viene Porque Va Estar Bueno Candela Chispa Llama Y Fuego Por Eso Yo Quiero Mostrarles Algo Vamos Al libro De Hechos Capítulo 17 Mira Lo Que Hace La Sabiduría De Dios Y Esto No Es Con Inteligencia Artificial Esto No Es Con Computadora Alaba La Gloria De Jehová No 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 Esto No Es Con Tecnología No Esto Es Con Oración Biblia Y Ayuno Nosotros Le decimos La Boa Biblia Oración Y Ayuno Cuando Usted Lee La Biblia Cuando Usted Ayuna Y Cuando Usted Ora Usted Adquiere El Poder De Dios Y No Hay Nada Imposible A Lo Que Tú Declares Si Tienes El Poder De Dios No Se Avergüence Sino Que Hermano Predique Háblele A Los Compañeros De Trabajo Háblele A Su Vecino Háblele A Su Familiar Dígale Las Cosas Como Son Dice Aquí Que Mientras Pablo Lo Esperaba En Atenas Mira Que Interesante Ahora Les voy A Hablar Una Historia Porque Pablo Aquí Vamos A Regresar Pablo Escribe La Carta Los Corintios Desde Éfeso En Su Tercer Viaje Misionero Pero Aquí Pablo Está En Atenas En Su Segundo Viaje Misionero Pablo Está En Atenas Esa es Una De Las Ciudades También De Grecia Y Su Espíritu O sea Él Empezó A Caminar Por Atenas Acuérdense Que Pablo Está Moviéndose Entre Ciudades Predicando El Evangelio Porque Lo Que Pablo Recibió Cuando Iba Camino A Damasco No Lo Recibió De Un Ángel Lo Recibió De Cristo Y Entonces Aquí Pablo Está Esperando En Atenas Y Su Espíritu Se Enaldecía Viendo Las Ciudades Las Ciudades De Atenas Entregadas A La Idolatría Así Que Discutía En La Sinagoga Con Los Judíos Piadosos O sea Hablaba Predicaba Disertaba Con Los Judíos De La Diáspora Amén Con Estos Judíos Que Unos Judíos Piadosos En La Plaza Cada Día Con Los Que Concurría O sea Él Se Sentaba En La Sinagoga Él Se Sentaba A Platicar Con Algunos Judíos Y Les Exponía El Mensaje De Cristo Amén Y Dice El Versículo 18 Algunos Filósofos De Los Epícureos Y De Los Estoquios Estoicos Disputían Con Él O Sea Peleaban Tú Sabes Como Que Disertaban Uno Al Otro Había Un Careo Ahí Y Uno Decían Que Quiere Decir Este Con Palabra Con Palabreo Otro Otro Decían Parece Que Es Predicador De Nuevos Dioses Recuerden Está En Atenas Y En Atenas Hay Muchos Templos A Dioses Muchos Templos Era Una Ciudad Muy Idólatra Y Había Muchos Pensadores Yo Me Imagino A Pablo Sentado Y Y Estos Filósofos Con Gran Sabiduría Terrenal Y Decían Este Hombre Viene Con Un Predicador De Un Nuevo Dios Porque Les Predicaba Del Evangelio De Jesús Y De La Resurrección Mira Que Interesante La Filosofía Para Que Usted Me Entienda La Filosofía Conjunto De Saberes Esto Esto La Filosofía Y De La Filosofía Salen Los Filósofos Yo Cuando Estudié En La Universidad Yo Tuve Que Agarrar Una Clase De Religión Y Me Tocó Un Filósofo En vez De Que Me Tocara Un Pastor O Un Teólogo Me Tocó Un Filósofo A Darme Una Clase De Religión Obviamente Yo No Me Me Iba A Pone Allí A Pelear Sobre Mi Creencia Porque Yo Necesitaba Pagar La Clase Pasar La Clase Y Si Me Ponía A Discutir Mucho Me Iba A Colgar Me Iba A Fracasar Y Yo Pues No Me Quedaba Calladito Y Lo Dejaba Que Hablar Hacía El examen Y Todo Eso Pero Por Todo Lo Que Hablaba Toda Su Filosofía Toda Su Sabiduría Y Todo Lo Que Podía Hablar Sobre La Religión No Movió Mi Fe Sabe Por Qué Porque Mi Fe Estaba Fundamentada Sobre La Roca Que Era Cristo Jesús Y La Filosofía Es Un Conjunto De Saberes Que Busca Establecer De Manera Racional O Sea Dándole Al Casco Pensando Los Principios Más Generales Que Se Organizan Y Orientan El Conocimiento De La Realidad Así Como El Sentido Del Obral Humano Eso Es Filosofía Pero Qué Dice Pablo Aquí Algunos Filósofos Y La Primera Palabra Es Epicures Y Dice Esos Filósofos Creían Que Todo Sucedía Por Casualidad No Tenían Ningún Dios Soberano En Su Sistema De Creencia O Sea Que Ellos Pensaban Que Todo Lo Que O Que Que Dios No Estaba En Nada De Lo Que Te Ocurre Esa Era La Mentalidad De Esos Sabios Y Los Otros Su Filosofía Era Un Un Poco Más Antiteísta Esta Gente Era Panteísta Creían Que Todo Es Dios Y Que Todo Sucede Porque Dios Lo Quiere Pero Un Dios Que No Es Un Dios Que Está En El Cielo Sino Un Dios De Los Que Ellos Piensan Que Por Por Ese Dios Se Mueve Todo Y Entonces Estaban Estos Dos Estos Dos Grupos De Filósofos Y Estaba ¿Quién? Pablo Entonces Está El Filósofo Que Cree Que Todo Es Casualidad Está El Otro Filósofo Que Cree Que Todo Allá ¿Usted Me Entiende? Es Producido Por Un Dios Y Está El Apóstol Pablo Sentado Escuchando Estos Dos Grupos Esperando Que Le Dieran Su Turno En Algún Momento Para Decirle ¿Sabes Qué? Yo Quiero Decirles A Todos Ustedes Que Hubo Un Personaje Que Se Hizo Carne Hubo Una Palabra Que Se Hizo Carne Que Murrió En La Cruz Del Calvario Que Resucitó Y Al Tercer Día ¿Sabes Por Qué? Para Darle Salvación Y Vida Eterna Empezó A Hablar Pablo No De Filosofía Empezó Pablo Hablarle De Cristo Por Eso Dice Que Tomándolos Estos Dos Grupos Lo Tomaron Lo Tomaron Y Lo Trajeron A Donde A Aeropago El Aeropago Es Una Corte Mira Qué Interesante Es Una Corte Pero A Él No Fue Sometido A Un Juicio Sino A Un Interrogatorio Para Que Pudiera Defender Su Enseñanza O Sea Le Dijeron Tú Vienes Con Una Idea Muy Loca 20 Vamos A Aeropago Vamos A Este Lugar Que Queda En Una Colina Y Ahí Tú Nos Vas A Explicar Lo Que Tú Estás Diciendo Y Dice Y Lo Tomaron Y Lo Llevaron Por Podremos Saber Que Es Esta Nueva Enseñanza De La Que Hablas Dice Pues Traes A Nuestros Oídos Cosas Extrañas Ya Los Filósofos Estaban Diciendo Tú Estás Hablando Cosa Extraña Queremos Pues Saber Qué Quiere Decir Esto Porque Estaban Muy Interesados Yo No sé Si usted Se ha Encontrado En Algún Momento En Su Vida Gente Interesada Al Dios Que Tú Le Sirve Yo Me He Encontrado Con Gente Que Les Interesa Saber Que Yo Opino Yo Me Encontrado Con Gente Que Les Interesa Saber Lo Que Dice La Biblia Y Cómo Yo Les Pongo Aleluya Hay Gente Que Está Muy Interesada Y Esas Son La Gente Que Tienen Ese Comezón Eso Eso Que Quieren Escuchar Gloria a Dios Al Atenienses En Todo Observo Que Sois Muy Religiosos Pablo Se Paró Y Dijo Yo Observo Que Esta Gente De Grecia De Atenas Son Muy Religiosos Porque Pasando Y Mirando Vuestros Santuarios O sea Él va Mirando Los Templos Los Templos Allí También Un Altar Al Cual Estaba Esta Incripción Y Que Hace Pablo Aquí Y Voy a Hacer Un Paréntesis Nuevo Aquí Que Hace Pablo Aquí Como Los Filósofos Están Muy Interesados En Conocer Los Dioses Y Toda La Sabiduría Pablo Utiliza Algo De Ellos Para Introducir El Evangelio Escucho Bien Utilizó Algo De Ellos Para Introducir El Evangelio Yo Recuerdo Una Ancianita De Unos 75 80 Años Y Ella Tenía Ella Salía Evangelizar Con Nosotros El Grupo De Evangelismo Y Era La Señora De Mayor Efectividad Llevando El Evangelio Ni Los Jóvenes Ni Los Adultos Ni Los Caballeros Ni Las Damas Había Que Darle Un Premio Era La Número Uno Porque Porque Salíamos Como Los Sábados Como Los Testigos De Jehová Ustedes saben Que Los Testigos Jehová Van Con Su Sombrilla Que Le Tienen Miedo Y Salen Corriendo Déjame Esconderme Yo No Yo Soy Loco Con Que Pasen Por Casa Soy Fanático De Ellos Pasa Siéntate Que Te Voy A Demostrar Algo Me Gusta Platicar Con Gente Que Piensa En Otra Religión En Otros Dioses Porque De Esa Manera Aprendo Y También Expongo Y Esa Señora De Uno No Me Acuerdo Exactamente La 80 Ella Salíamos El Grupo De Evangelismo Y Cada Cuál Iba Por Las Casas Y Todo Eso Y Esa Señora De Momento Había Una Casa Y Había Una Persona En El Jardín Trabajando El Jardín Y Ella Se Le Acercaba Y Le Decía Ay Que Bonita Esa Mata Que Bonita Esa Flor Oye Esa Flor Como Usted La Cuida Y Empezaba A Hablarle De La Flor Era Muy Táctica Tenía Muchas Estrategias No Es Como Hoy Día Algunos Cristianos Que Llegan A Donde Una Vida Y Le Dicen Si No Te Arrepientes Te Vas Para El Infierno Yo Salgo Corriendo Si Me Dicen Eso Hermano Hay Que Ser Educado A La Evangelizar No Podemos Mandar A Yo Conozco Gente Yo Los He Visto Yo Los He Visto Hermanos Estamos Evangelizando Y La Persona No Se Ha Bajado De Su Carro Y Cuando Van Abriendo La Puerta Dice Tú Quieres Cristo Cristo Te Amas Vamos Dale Que Se Baje El Carro Dile Como Tú Estás Dios Te Bendiga Preséntate Salúdalo Oye Cómo Te Ha I La Trabajando No Trabaja Ya Los Otra Cosa Para Introducir Que El Evangelio De Poder Porque Si Los Logra Cautivar Esos Minutos Lo De Más Historia Porque Usted Tiene Que Saber Que Quien Convence Es El Espíritu Santo Aleluya Usted Es El Encargado De Predicar Y El Espíritu Santo Va A Convencer Por Eso Pablo Se Paró En El Aeropago Y De Momento Dijo Sabes Que He Visto Muchos Templos Ustedes Son Muy Sabios Ustedes Como Que Les Gusta Conocer Los Dioses Y Las Religiones Y La Filosofía Pues Sabes Que Yo También Ayer También Un Altal En El Cual Estaba Esta Incripción Al Dios No Conocido Al Que Vosotros Adoráis Pues Sin Conocerle Es A Quien Yo Os Anuncio El Dios Que Hizo El Mundo Y Todas Las Cosas Que Hay Siendo El Señor De Los Cielos Y De La Tierra No Habita En Templo Hecho Por Manos Humanas Ni Es Honrado Por Manos De Hombre Como Si Necesitase De Algo Pues Él Es Quien Da Toda La Vida El Aliento Y Todas Las Cosas Y Pablo Salió Del Medio De Hecho Y Algunos Creyeron Juntándose Con Él Entre Los Y Una Mujer Llamada Damaris Y Otro Con Ellos Pablo Salió De Allí Con Un Flow Terrible Pablo Le Enseñó Que Lo Que Ellos Adoraban Estaba Mal Sino Que Lo Que Está En El Cielo No Habita En Templo Hecho Por Manos De Hombres Dios Habita En Un Templo En El Corazón Dios Habita En Tu Corazón Dios Habita En Tu Vida Dios Habita Aleluya Aquí Es Donde Habita Dios Le Pido Al Ministerio De Adoración Que Vaya Pasando Adelante Y Pablo Dice Al Dios No Conocido Pablo Les Habló Con Sabiduría Del Cielo Pablo Le Dijo ¿Sabes Que Lo Que Yo Tengo Les Voy A Demostrar Que Lo Que Ustedes Tienen No Es Y Dice Que Salió Y La Gente Se Maravillaba Por Eso Yo Quiero Concluir Este Mensaje Diciendo En Primera De Corintios Capítulo Uno Versículo Veinticinco Yo Quiero Concluir Este Mensaje Diciéndote Que No Es La Tecnología La Inteligencia Artificial No Es Lo Que La Gente Quiera Decir Las Redes Sociales Quiera Decir No No Eso No Eso Es Otra Historia No 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 Dice La Biblia En Primera De Corintios Capítulo Uno Versículo Veinticinco Porque Lo Insensato De Dios Pablo Dice Lo Insensato De Dios Es Más Sabio Que Los Hombres Y Que Lo Débil De Dios Es Más Fuerte Que Los Hombres O sea Tú Y Yo Dependemos De Dios Tú Y Yo Necesitamos Acercarnos A la Fuente De La Sabiduría Y Alejarnos Del Mal Y Acercarnos Más A Dios Para Que Nosotros Podamos A través De La Predicación Que Es La Locura Aleluya A través De Esa Locura En Cristo Que Tenemos Nosotros Podamos Llegar A Las Vidas Podemos Llegar A Otros A Otras Ciudades A Otro Pueblo Diciéndole El Mundo Entero Que Cristo Murió Por Cada Uno De Ustedes Por Eso Mira Hermano Vuestra Vocación No Sois Muchos Sabios Según La Carne Ni Mucho Ni Muchos Poderosos Ni Muchos Nobles Si No Escúcheme Bien Si No Que De Lo Del Necio Del Mundo Dios Mío Padre Amado Mira Mira lo Que Dice Pablo Sino Que De Lo Necio Del Mundo Con Eso Yo Quiero Escoger Yo Quiero Concluir Esta Serie Que De Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Para Avergonzar A Los Sabios Y Que De Lo Débil Del Mundo Escogió Dios Para Avergonzar A Los Fuertes En tu Debilidad Lo Que Te Hace Débil Dice La Biblia Que Él Se Perfecciona Y la Biblia Dice Que El Que Diga Débil Que Diga Fuerte Soy Pero Dios Lo Ha Escogido Ustedes Para Avergonzar Aquellos Que Están Afuera Que Se Creen Sabios Que Se Creen Filósofos Doctores Por Eso Hay Testimonios Por Eso Podemos Ver A Través De Diferentes Predicadores Por Eso Yo He Podido Escuchar Que Hay Gente Que Les Ha Venido La Enfermedad Y La Ciencia Y Los Doctores Han Dicho No Hay Solución No Hay Solución Y Es Triste Uno Sentarse En Una Mesa Con El Doctor Y El Doctor Diciéndote Para Tu Enfermedad No Hay Cura Un Doctor Sabio Inteligente Estudioso No Digo Que La Ciencia Es Mala Tenemos Que Amar A La Ciencia Dios Dio Sabiduría Para Que También La Humanidad Tuviera Sus Diferentes Profesiones Porque Imagínese Tienen Que haber Doctores Tienen Que haber Ingenieros Tienen Que haber Abogados Tienen Que haber Enfermeros Tienen Que haber Diferentes Tipos De Profesiones Para Que Este Mundo Pueda Correr Arquitectos Tienen Tienen Haber Constructores Tiene Que Haber Alguien Que Vaya Al Campo Recoger Las Manzanas Para Que Tú Puedas Ir A Walmart Y Comprar Esa Manzana Porque Si Nadie La Recoge Se Pudre En El Terreno Y Cuando Tú Vas A Walmart No Hay Manzana No Hay Bananas Guineo Patacones No Se Como Le Quieran Decir Plátano Frijoles Habichuelas Usted Me Entiende Tiene Que Haber Sabiduría Humana Pero Yo No Estoy Hablando De Ese Tipo De Sabiduría Que Ayuda A La Sociedad En La Que Nosotros Vivimos Sino De Que Hay Momentos Donde La Sabiduría Humana Llega A Su Límite Un Límite El Doctor Dijo No Tienes Solución El Abogado Dijo Que Tu Caso No Va Para Alante No Hay No Tienes Solución En Tu Caso El Abogado El Abogado Dice Lo Siento No Tienes Opciones Hay Límites En La Sabiduría Humana En Lo Terrenal Y Más Hoy Día Con La Tecnología Como Hablábamos Hace Unas Semanas Atrás Con Todo Esto Que Se Está Moviendo A Través De La Inteligencia Artificial Con Todo Lo Que Se Está Moviendo A Través De La Tecnología Pues Obviamente Va Llegar El Momento Dado Que Estos Profesionales Dejarán De Existir Digo Yo Porque Todo El Mundo Quiere Optar Por Otra Profesión Pero Aquí Dios Está Diciendo Por Esto Es Locura Esto Es Locura Ver A Una Persona Que Está Padeciendo De Un Cáncer Y Que El Doctor Dijo No Tiene Solución Como Yo Tengo Testimonios En Mi Vida De Familias Muy Cercanas A Mi Vida Familiares Cercanos Unido A Orar Porque La Sabiduría Humana Dijo Hasta Aquí Llegaste No Hay Solución Pero Cuando Una Iglesia Ora Y Cuando Una Iglesia Sabe Que De Lo Necio Que Dios Escogió Y Que De Lo Débil Dios Escogió Para Avergonzar A Lo Fuerte Está Diciendo Que Cuando Una Iglesia Ora Y Clama Esto Es Parte De La Sabiduría Que Cuando Una Iglesia Sabe Donde Ir Que Sabe Donde Clamar Que Sabe Donde Orar Yo Creo Que Dios Puede Hacer Un Milagro Que Tanto Se Necesita Porque Dios Vino Avergonzar A Esa Gente Que Le Pone Límites Aleluya Hay Hay Voluntad Y Dios Hay Cosas Que Dios Permite Porque El Sol Sale Tanto Para Los Justos Como Para Los Injustos Yo No Digo Que Aquí Todo El Dios Y Si Dios Lo Permite Y Es Para Glorificar Al Padre Y Al Hijo Créeme Que Dios Puede Escuchar Desde Los Cielos Abrir Las Ventanas De Los Cielos Y Derramar Sanidad Póngase En pie Porque Dice Que Lo Insensato De Dios Es Más Sabio Que Los Hombres Y Que Dios Lo Débil Si Tuviera Algo Débil Porque Dios No Es Un Dios Débil Pero El Apóstol Pablo Le Habla Filosóficamente Para Que La Gente Pudiera Entender Pablo Le Esta Esta Seria De Mensajes Sobre La Sabiduría Para Que Entiendan Que Dios Los Escogió A Cada Uno De Ustedes Y Que Ustedes Ahora Tienen La Locura De La Predicación Y Que Dios Los Escogió Para Vergonzar Al Mundo Demuestre Que Dios Anda Con Usted Demuestre Que El Dios Que Usted Le Silve Tiene Poder Demuestre Con Su Fe Que Al Dios Que Usted Le Silve Hace Milagros Demuestre Que Cuando Usted Clama Dios Responde Demuestre Que Dentro De Su Debilidad Dios Se Va Perfeccionar Cada Día Más En Ti Que No Importa Los Caminos Que Pasemos Dios Se Va A Glorificar Demuestre A Ese Dios Todopoderoso